¿Cuáles son los atributos que se manejan en este eclipse en Libra? Los atributos Libra es el amor, la armonía, la belleza, el equilibrio, la paz, el orden, la justicia y la reconciliación. Estos son los atributos más importantes que vamos a estar trabajando en este eclipse. La paz, el orden, la armonía, el equilibrio. Son cosas muy padres, son cosas muy bellas. Todas estas palabras, pero no se logra el equilibrio si no hay desequilibrio. No se logra la paz si no hay guerra. Entonces primero tiene que haber un desequilibrio, tiene que haber guerra, tiene que haber desorden, tiene que haber injusticia, porque esas son la otra cara de la moneda de Libra. Libra se representa porque es la justicia, la balanza. Ustedes pueden ver, sobre todo los abogados, que la justicia está representada por una mujer que tiene una balanza en la mano. Entonces esta balanza se equilibra o se desequilibra. Por eso es la justicia, siempre el equilibrio, ¿no? Y tiene que haber un punto de desequilibrio, tiene que haber un punto de reajuste para que podamos entender el equilibrio en nuestra vida. Por eso el eclipse en Libra va a traer un poco de caos, un poco de desequilibrio, de desarmonía para que nosotros podamos encontrar ese punto medio que nos da la belleza, la justicia y el orden en nuestra vida. Libra y el equilibrio. Libra es un signo asociado con todos estos atributos que les mencioné y durante este eclipse solar es probable que surjan temas relacionados con ese equilibrio en nuestras vidas. Puede haber una mayor conciencia de la necesidad de equilibrar diferentes áreas. Ahí vamos a ver donde estemos desequilibrados en nuestra vida es donde va a estar el caos. Por ejemplo, yo le pongo más atención al trabajo y menos atención a la vida personal. Entonces, ¿dónde es tu punto de desequilibrio? El trabajo, porque le pones más atención ahí. Ahí se produce un caos, ¿para qué? Para que la balanza se incline hacia donde lo tienes desequilibrado, ¿no? Así es que la vida personal toma preponderancia para ti. Sucede un evento dramático en donde le pones más énfasis de atención, que es en el trabajo, para que tú voltees a ver tu vida personal. O puede suceder lo contrario, que suceda un evento desagradable, digamos, en la vida personal porque está desequilibrado, porque está desatendido. Y ahí ese momento crítico o esa situación crítica en la vida personal te va a hacer entender que está desatendido esa situación. Y hay que ponerle atención para inclinar la balanza hacia la armonía. Y ahí vamos a ver.